Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. La dictadura de Daniel Ortega hizo esta semana lo que mejor sabe hacer. Se robó una universidad privada y ahora presume que es un logro de su gobierno. Claro, es más fácil asaltar y robarse una universidad por la fuerza que construir un centro de pensamiento y excelencia académica con 60 años de trayectoria. Los operadores políticos del FSLN consumaron la confiscación de la prestigiosa Universidad Centroamericana UCA, que pertenecía a los jesuitas, y en un acto de proselitismo político bautizaron el recinto como la nueva universidad estatal Casimiro Sotelo. Pero antes de eso, los usuarios en redes sociales revelaron que había otras propuestas de nombres que fueron ampliamente discutidas en el Carmen, como Lo paradójico es que la nueva universidad estatal, perdón, el nuevo cuartel de adoctrinamiento político lleva el nombre de un joven que estudió en la UCA y fue asesinado por otra dictadura. Ah no, perdón, quise decir fue asesinado por el imperio somocista. Porque fue joven Casimiro Sotelo, él tuvo la iniciativa de luchar ante el imperio somocista. Definitivamente necesitan una universidad, pero una de verdad como la UCA, no una cueva partidaria, porque lamento decirles que una infraestructura no es una universidad. Les anunciamos que esta universidad del pueblo es gratuita. Si será gratuita, no creo que la familia oligárquica de los Ortega Murillo pongan a sus nietos a estudiar ahí. Porque ellos ya pagan más de 300 y 400 dólares mensuales por cada nieto que estudia actualmente en un colegio privado de Managua. Pero los más orgullosos de la confiscación y el cierre de la UCA son los mismos orteguistas que estudiaron ahí. Por cierto, muchos de ellos fueron becados. Daniel Ortega se matriculó para estudiar Derecho en 1962 y solo asistió a clases un semestre y medio. Que eso de estudiar como que no es lo suyo. Era más fácil asaltar bancos. Y qué bien que aprendió. Hoy se robó la UCA. Juan Carlos, Mauriz y Daniel Edmundo Ortega murió. Desfilaron por los pasillos de la UCA, algunos reprobados y otros calentaron sillas por algunos meses. Lo más irónico de todo es que en julio de 1990, el entonces rector de la UCA, el padre César Jerez, le otorgó un doctorado honoris causa a Daniel Ortega. En reconocimiento a sus méritos, no por asuntos académicos ni por la forma en cómo llegó al poder, sino al contrario, por su disposición de dejar el poder tras perder las elecciones en 1990. Pero lo que siempre ha merecido es el reconocimiento que ya tiene a nivel internacional como autor de Crímenes de lesa humanidad. Los diputados Edwin Castro, Guálmaro Gutiérrez y Carlos Emilio López también fueron estudiantes y docentes de la UCA. Ah, y también la Reserva Moral del FSLN, Wilfredo Navarro, estudió en la UCA. Así como la misma jueza que ordenó la confiscación de la universidad, Gloria Saavedra Corrales. Y así, una larga lista de funcionarios orteguistas que prefirieron la calidad educativa que ofrecía la UCA. Y como ellos, miles de nicaragüenses becados gracias al porcentaje del presupuesto asignado del 6% constitucional, pagado con los impuestos del pueblo y no de un partido político. ¿Pero se fijaron que Daniel Ortega no llegó a inaugurar la nueva universidad? Eso es porque las universidades le dan alergia. Pero seguro enviará pronto a los nuevos catedráticos especializados en el imperio del rublo y el nuevo orden mundial fashion, Laureano y Camila Ortega Murillo. A los estudiantes que participen de la lección inaugural y bailen el Daniel Sequeda, les entregarán una licuadora. Wilfredo Navarro impartirá la cátedra de Cinismo Parasitario en el Laboratorio de Biología Molecular. Después de saquear el Instituto de Historia, la compañera Rosario impartirá las clases de Historia Orwelliana de Nicaragua. También estará a cargo de la Escritura Orwelliana, vulgar pero revolucionaria. Daniel Ortega impartirá la charla magistral Cómo destruir y liquidar el futuro de todo un país. En el Centro de Innovación, Camila Ortega dará charla sobre Cómo salir expulsado de Nicaragua para enviar remesas a la economía de Papi. En el bufete jurídico, Edwin Castro y Ana Julia Guido impartirán la cátedra de Cómo fabricar absurdos juicios políticos. El gurú del nuevo orden mundial, Laureano Ortega, debutará con la cátedra Cómo rogarle y mendigarle a Rusia y China y seguir con la mano estirada. Dennis Moncada impartirá la cátedra de Cómo estar a la altura de las relaciones diplomáticas y Cómo publicar comunicados escritos en el Carmen sin que te den pena. Juan Carlos Ortega Murillo inaugurará la cátedra de El Cannabis para uso meramente aspirativo. Requisitos de matrícula, no criticar a la dictadura, dar gracias por cualquier cosa al comandante y a la compañera Rosario y estar dispuesto a participar en actividades extracurriculares como rotondear para ganar chayopuntos y aprobar las materias, inscribirse a las granjas de troles y hacer bulto en las actividades partidarias. Y como preámbulo de las nuevas cátedras, Daniel Ortega y Rosario Murillo ya empezaron a calentar motores para impartir sus clases de historia. ¿Dónde está Salvador? Vení Salvador. Durante el aniversario de la Fuerza Naval, Ortega se llevó 30 minutos contando una anécdota que se las resumo así. En agosto de 1979, Ortega, Murillo y autoridades de la Revolución que recién habían triunfado, tomaron un bote o una lancha para llegar desde comunidades de la costa Caribe Norte hasta Cornaisland. No tenían tecnología y Ortega tenía miedo de ir a parar a la isla de San Andrés y Providencia. Pero ya saben quién no quería perder protagonismo en la historia, durante el chingaste con la compañera Rosario. Yo decidí acostarme en el pedacito de guardacosta, tratando de que no le pasara nada a mi barriga, cuando le dije que Daniel estaba ahí, porque era el embarazo de Daniel. 43 años más tarde, también... Creo que sí le pasó algo a su barriga ese día, compañera. Pero bueno, además de la Cátedra de Historia, también adelantó un poco de la Cátedra de Relaciones Internacionales. Calumniadores infames, los mentecatos, los mentirosos. Y para no dejar dudas sobre su vulgaridad, perdón, sobre... Sobre su capacidad diplomática, Murillo le dictó a Denis Moncada una retajila de insultos contra el gobierno de Colombia por condenar la confiscación de la UCA. Entre sus líneas intelectuales despotricadas contra Colombia, destaca... El servilismo o servidumbre ante los amos imperiales nunca ha dejado nada bueno y nunca ha servido para ocultar las propias pestes, las más crudas miserias y desgracias, las enfermedades del alma que sólo pueden curarse atendiéndose con esmero y devoción. No sé dónde se atiende la compañera, pero sus discursos de odio visceral los hace con esmero y devoción. La confiscación de la UCA, el cierre de la UCA, es un símbolo de tragedia que sufre Nicaragua. Pero como dicen los refranes en Fuera de Broma, podrán destruir el país, pero no las conciencias que lo van a reconstruir. Porque en Nicaragua y en Fuera de Broma, todos somos UCA. Somos UCA, somos UCA, veritas, liberar y voz. Con esta verdad clara y fecunda, seguiremos la ruta con la mirada puesta en la nación. Somos UCA, somos UCA, toda una aventura espiritual, donde el humanismo, la ciencia y la cultura forjarán, hombres y mujeres para los demás.